bienvenido gente a un nuevo vídeo bienvenidos al canal siempre gasolero bueno un día ventoso hoy pero caluroso de todas maneras estamos aquí en la localidad en una localidad de la provincia de córdoba muy cerca de santa fe no estamos tan lejos y vinimos porque nos tiraron un dato que está que es importante que vengamos a conocer una escuela que quedaba abandonada hace ocho años esta escuela fue muy importante aquí en la región bueno ya la historia la van a ir escuchando a medida que transcurre el vídeo se pudo conseguir algo de data para saber de qué se trataba esto que tengo aquí atrás mi espalda pero lo único que a ver la última información importante que este lugar que en el 2015 sufrió una inundación y directamente ya quedó cerrada y abandonada vamos a ver con qué nos encontramos no hay no creo que haya mucho para recorrer pero bueno siempre se encuentran cosas interesantes así que vamos a ver qué nos regala esta escuela abandonada porque cada lugar abandonado siempre nos regala algo o alguna sorpresa veremos con qué nos encontramos no voy a decir el nombre ni la localidad para que no vengan a seguir rompiendo veo que se han robado abertura ya de acá afuera entonces directamente mejor guardar el dato y ver el vídeo tranquilo bienvenidos al vídeo vamos a ver con nos llamó la atención un mensaje de un sector invitándonos a conocer una escuela abandonada en la provincia de Córdoba es así que fuimos e intentamos buscarla y la encontramos se trata de una escuela secundaria nacional la número 74 al este de la provincia de Córdoba entre Devoto y San Francisco bueno mire lo que encontramos no lo hay muchos guardapolvitos hay muchos guardapolvitos tirados que se ve que eran de los de los alumnos que venían acá inclusive se llega por el tamaño se ve que eran criaturas muy chiquititas pensé que tenía un bordado aquí de color verde pero no es una tela de esto hay muchísimos muchísimos tirados estaban todos en el baño se ve que quedaron todos tirados en el baño de mujeres hay muchos de estos ahora el EFR va a hacer una toma ahí adentro algunos están todos tirados y otros algunos que otros los pudimos poner así para que ustedes vean que era un guardapolvito chiquitito de esta escuela abandonada lamentablemente ya hace unos 8 años nació una pequeña colonia gracias a las construcciones de una cantera ferroviaria en el kilómetro 531 se formó la colonia malvertina lugar donde actualmente sólo hay unos pocos edificios que prueban su existencia el colegio estatal es una huella de esa colonia al parecer en este lugar existía una iglesia que realizaba funciones escolares donde algunos franceses enseñaban a los más jóvenes de la zona entonces se construyó un nuevo edificio y la iglesia dejó de funcionar transformándolo en un jardín de infante y una escuela primaria estatal bueno por lo que se ve sacaron absolutamente todo todo lo que había dentro lo tiraron aquí al costado porque encontramos mucho más guardapolvo encontramos cosas que los niños utilizaban para jugar cartucheras carpetas en fin de todo y lo más sorprendente que está lleno de vhs es muy muy viejo y encontramos este en un excelente estado con su caja y todo estaba también tirado hoy que lo que me sorprende que digamos todavía está en un estado digamos bueno o sea yo calculo que esto si vos tenés una videocassetera lo podés lo podés reproducir porque tiene la cinta ahí voy a abrir y está en un estado bastante bastante bueno como se ve se limpia y se puede reproducir tranquilamente digo vaya a saber qué historia habrá acá no a ver uno revuelo y tira cosas pero igual que todos estos vhs que están tirados seguramente alguna que otra historia deben tener y bueno nada están todos tirados aquí lógicamente no lo vamos a llevar porque cada vez que hacemos una explosión urbana lamentablemente hemos encontrado cosas que decir que pena hay que llevárselo pero no pertenece al lugar lo dejamos acá y bueno que el destino haga lo que tenga que hacer en realidad el gobierno tendría que venir a hacer lo que tiene que hacer no lo hace y bueno y este vh se lo queríamos mostrar porque está en su cajita original y está tirado ahí y bueno lo devolveremos al mismo lugar pero se lo queríamos mostrar a ustedes entonces por qué la abandonaron la fuerte emigración de la colonia se sumó a una inundación que afectó la zona en el año 2015 razones que llevaron al cierre de la escuela por un tiempo que al parecer se convirtió para siempre bueno hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado queremos venir aquí a ver qué encontramos esta escuela rural abandonada que varias personas nos habían tirado el dato de que vengamos que estaba buena que más allá de que no hace tanto tiempo que está abandonada hace 8 años bueno quedó en el estado que quedó lo que mucho no entendí por qué todo lo que estaba dentro como ustedes vieron la afirmación de todo lo que estaba dentro de la escuela fue tirado todo afuera seguramente por la inundación que sufrió digo yo no sé quizás se pudrió todo y sacaron todos afuera y bueno y se encontró de todo y uno porque no vino con guantita y así todo metimos la mano en lugares donde deberíamos haberla metido pero se encuentran muchísimos digamos vestigios de cosas que realmente bueno eran de la escuela como todo lo que utilizaban los chicos y bueno distintos tamaños de tipo de guardapolvos que mayormente eran todos chicos y bueno y una cantidad de cosas una cantidad de cosas carpetas bueno como ustedes vieron infinidad de cosas que realmente están tiradas la verdad que interesante ya no está quedando mucho y lástima que habían prometido restaurar esta escuela pero ha quedado totalmente abandonada y la verdad que una escuela abandonada la verdad que es realmente triste tener una escuela abandonada porque debería ser sinónimo bueno obviamente educación y nada queda tirada abandonada y esto con el tiempo está lleno disculpen de mosca con el tiempo seguramente va se va a venir abajo ya se robaron algunas aberturas chapa en fin estamos en la argentina espero que les haya gustado el vídeo gente nos estamos viendo en un próximo vídeo del canal de siempre gasolero gracias